Y en cuanto al pronóstico del clima, Nicaragua se encuentra influenciada por una vaguada estacionada en el mar Caribe, condicionada por un sistema de baja presión de Colombia. Por otra parte, entre las manifestaciones de las condiciones climáticas en el país, el comportamiento de los mares variará por las características de los litorales. Escuchemos. Crónica TN8 El señal que ahorita esta nubosidad que vemos es debido a una vaguada que está en el Caribe, que está siendo influenciada por un sistema de baja presión de Colombia. Son condiciones normales, así va a estar nublado el día de hoy, probablemente toda la semana, pero debilitándose, permitiendo que los celos estén despejados a parcermente nublados. Se esperan condiciones de vientos con velocidades de hasta 35 km por hora, rachas de hasta 35 km por hora, por lo general, pero dominarán los vientos de débiles a moderados en la semana. Oleaje que va a estar entre los 2 metros en lo que es el Pacífico, llegando hasta 1.5, 2.5, perdón, en lo que es Corinto, la más alta, el oleaje mayor, ¿verdad? Y hasta 1.5 en lo que es el sector del Caribe Sur. Lluvias esperamos, sobre todo, aisladas en lo que es el Caribe Sur y Caribe Norte. Podemos tener lluvias aisladas y muy, muy débiles en lo que es el Pacífico, pero en la meseta de los pueblos y arriba, sin esperarse grandes acumulados.